...consignó ante la Corte Internacional de Justicia un recurso escrito para ratificar lo que es el derecho histórico de Venezuela sobre la soberanía de la Guayana Ezequiva. Nosotros a continuación vamos a leerlo en conjunto. La República Bolivariana de Venezuela informa la presentación ante la Corte Internacional de Justicia del documento consentivo de la verdad sólida y la posición oficial en relación con las bases históricas y actuales de su derecho soberano sobre la Guayana Ezequiva. La entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Ezequiva ni la decisión que pueda adoptar sobre este asunto. A continuación empiezan unos puntos donde se explica históricamente que en marzo del 2018 la República Bolivariana de Venezuela fue informada de uno de los eventos de mayor gravedad en la historia de controversia sobre la Guayana Ezequiva. Se trataba de la República Cooperativa de Guyana que se había atrevido a irrumpir violentamente esto lo afirma el documento contra el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional al demandar unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia la validez del fraudulento laudo arbitral de 1899 de forma irregular. Venezuela sin demora se opuso a esa peligrosa jugada antijurídica de Guyana impulsada por la ExxonMobil desde el año 2015 y respaldada por el gobierno de los Estados Unidos de América que solo tiene como propósito desconocer y burlar las obligaciones claramente establecidas para las partes en el Acuerdo de Ginebra de 1966. La desesperación de Guyana se había desbordado en su avaricia por robar las inmensas riquezas que pertenecen a Venezuela. El 17 de febrero de 1966, Venezuela, el Reino Unido y la Guayana Británica hoy República Cooperativa de Guyana suscribieron el Acuerdo de Ginebra con el objetivo de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes. Este acuerdo entra en vigor y es en el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes conforme al derecho internacional. En efecto, desde que se concibió, negoció y firmó el Acuerdo de Ginebra así como durante las labores de la Comisión Mixta la vigencia del protocolo de Puerto España y el proceso de buenos oficios nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez del laudo. Siempre el objetivo, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. Venezuela, partiendo del despojo orquestado por el Reino Unido y ejecutado mediante el fraude arbitral de 1899 ha tenido una legítima y justificada desconfianza histórica con estos mecanismos dado el poder decisivo que ejercen los imperios coloniales sobre estas instancias para imponer sus intereses y despojar a los pueblos sobre el Acuerdo de Ginebra en el instrumento para resolver esta controversia. El resto de los puntos continúa explicando los argumentos históricos que envuelven en esta disputa entre varias partes implicadas sobre la soberanía de la Guayana Esequiba punto, además que lleva muchísimos meses tocándose a nivel nacional. En algún punto del comunicado refleja que Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil a los más oscuros intereses por años redactado textualmente como lo estoy leyendo el único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable, satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra único instrumento obligante y válido entre las partes para resolver esta controversia. El comunicado hace mucho hincapié en este punto que acabo de mencionar finalmente refleja que Venezuela toda en unión nacional hará valer sus derechos históricos impostergables como valientes hijos e hijas de nuestro libertador Simón Bolívar es la hora de la verdad afirma el comunicado el sol de Venezuela nace por el Esequibo Caracas 8 de abril del 2024 es un documento que consta con 6 páginas usted lo tiene a su disposición a través del alcance a internet también en la página de Globovisión la casa www.globovisión.com tiene acceso para leer absolutamente todos los puntos con la calma pertinente que usted desee aplicarle esto es lo que se publicó en horas de esta tarde nosotros se lo compartimos en vivo y en directo y de esta forma finalizamos con este avance informativo y de esta forma finalizamos